Estoy galardonado como deportista paraolímpico. Esto debido a que participé en los Manis Corps en Campentron California obteniendo cinco medallas de oro, dos de plata y dos de bronce. Me preparé muchísimo para esto. Me preparé por parte de la Liga Deportiva de Discapacidad de las Fuerzas Militares. Me entrené, tengo muchísima disciplina y logré obtener estos objetivos que me los estaba proponiendo desde muchísimo tiempo atrás. Y llegar a ellos fue un gran objetivo. Le aporto desde mi especialidad en el deporte porque tenemos unas muy buenas políticas en la institución por parte de la rehabilitación inclusiva. Y esto nos lleva a que a todos aquellos que hemos sido heridos en combate tengamos una parte inclusiva dentro de la sociedad. Un saludo a todos los soldados de Colombia que están desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Decirles que no están solos, que esto es un mensaje de resiliencia. Que a pesar de que las dificultades vengan, siempre hay que salir adelante. Y nunca den su brazo a torcer. Siempre cumplan con la misión institucional que tenemos hasta ahora. A todos los colombianos quiero mandarles un mensaje muy especial. Recordarles que nosotros somos hijos de esta patria. Nosotros llevamos puestos esta, nuestra segunda piel. Y recuerden que siempre nosotros hacemos parte de todos ustedes. Somos hijos de una madre y un padre colombiano que lo ha dado todo por este país. Y aquí, a pesar de tener una discapacidad, siempre sigo adelante, creo en mi institución y así espero que ustedes crean en nosotros. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Lealtad jetzt Gracias.